al revelar se agrega un tigre con 7 poder a otra ubicación o hasta esta buena no? odin chaval dios pero es que hay infinitos niveles esto hasta donde llega pero donde vas? hola vente esto hasta donde va? nivel 3162 pero esto que es candy crash donde vas? 4000 es infinito?